Especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y el Ambiente. Facundo, buenos días. Buenos días, Marco. Buenos días al equipo. ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Facundo, te llamamos porque sabemos que se está realizando en la Argentina, que Argentina es anfitrión de la segunda reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Contanos de qué se trata. Muy bien. Antes que nada, hay que aclarar que este acuerdo es un mecanismo que encuentran los estados en Latinoamérica para resolver un problema o tres problemas planetarios importantísimos, que son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. ¿Por qué es importante esto? Porque de persistir los modelos de producción, parte de lo que estaban hablando recién, sumado a los niveles de contaminación actuales que tenemos, lo que va a pasar en las próximas generaciones es que el stock de recursos naturales que vamos a tener a disposición, es decir, los elementos centrales que necesitamos para la vida del ser humano no van a estar disponibles. ¿Qué pasa cuando hay, como por ejemplo recién hablaban de los problemas económicos, una merma en el acceso a esos recursos? Lo que va a pasar es que ese precio va a subir y solo van a poder acceder a los bienes centrales para que un ser humano pueda vivir solamente aquellos sectores que tengan poderes adquisitivos, dejando aún más grave la situación de vulnerabilidad de aquellas personas que no tengan recursos. ¿Qué es entonces este acuerdo? Este acuerdo habla de tres cosas fundamentales, que son el acceso a la información pública ambiental, la participación en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia. Y agrega un cuarto punto, porque esto es una réplica de un acuerdo que existe en Europa, que es la protección de activistas ambientales. Para desaznarlos un poquito, ¿qué es lo que hace? Obliga al Estado y a las empresas a dar buena información y de calidad de lo que estén pasando en sus empresas, lo que esté pasando para dentro del Estado y la calidad del ambiente en general. La segunda, y esto es clave para la salida económica, o por lo menos lo que los principales candidatos a presidente están hablando, que es participación pública. Si uno escucha a los principales candidatos a presidente del año que viene, te dicen que la crisis económica que tenemos en Argentina tiene una salida por vaca muerta, por el litio, por la soft shock o por el campo. Eso es un modelo estrictamente extractivista. Desde el ambiente no es que la mirada sea contraria a utilizar los recursos naturales para el desarrollo. El error que estamos cometiendo y que principalmente no entienden la mirada vieja de la política, porque le falta introducir una mirada ambiental en todo esto, pero yo sería más ambicioso, una mirada socioambiental. Porque la afección del ambiente genera cuestiones directas sobre el ser humano. Y a veces no lo vamos a sentir nosotros, lo ven las generaciones siguientes. Y ahora voy a dar un ejemplo con la crisis económica que estuvimos hablando recién. Lo que te digo es, esto que estamos hablando de vaca muerta, la soft shock, el agro y la minería, son las cuatro salidas que proponen a la crisis económica todos los candidatos a presidentes que tenemos, incluso el oficialismo actual. En ese punto, lo que te va a obligar ahora este acuerdo, es que aquellos pueblos que tengan enajenación de sus tierras, o que vayan a producir sobre sus tierras, tengan que participar más activamente. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, esto se traduce que tiene que haber una participación más allá de una audiencia pública para construir una torre. Es decir, que si nosotros no empezamos a tomar legislaciones y modelos para poder construir diferente la forma de producir que tenemos en la Argentina, vamos a ir hacia un conflicto judicial permanente en casi todos los efectos productivos que tengamos. Es decir, que para cada inversión que querramos hacer, vamos a estar con muchas demoras judiciales producto de no dar cumplimiento a este acuerdo. Es decir, ahí hay un riesgo al mismo tiempo donde tenemos una oportunidad. Lo que pasa ahí, yo te interrumpo un minuto. Lo primero que me viene a la cabeza en la participación ciudadana es el intento de la minería en el sur del país, donde muchas veces por acciones de vecinos se impide la inversión en la extracción de minería en el sur del país, más precisamente en las ciudades como Esquel, la primera que me viene a la cabeza. Y un inversor te va a decir, está bien, yo quiero escuchar a la gente, pero si no puedo invertir, me voy. Entonces, ¿hasta qué punto o en qué punto decir, bueno, hago participar a la sociedad para que se cumplan ciertas cosas, pero entendiendo que la inversión se tiene que hacer porque necesito que se haga, porque los estados necesitan que se haga? Hace poco entró una controversia entre San Juan y Mendoza, no entre las provincias, sino porque San Juan está un poco mejor en lo que es el desarrollo de Mendoza, porque en San Juan hay minería, pero en Mendoza no se permite la minería, porque además la gente no quiere la minería. Entonces, llega un punto donde vos decís, yo tengo este producto, extraer litio u otros minerales, o extraer petróleo, o trabajar con el tema del agro, pero tengo impedimentos porque un sector de la sociedad en esta zona no quiere, entonces no puede invertir, y no podés tener inversiones de ningún tipo. Estoy totalmente de acuerdo con el punto que vos estás marcando, porque eso va a ser clave para el desarrollo de las funciones. Si una empresa que viene a invertir a nuestro país no tiene las reglas claras, es decir, todos los empresarios y las empresarias, ¿qué te exigen? Previsibilidad. ¿Cómo voy a poder sacar las inversiones que yo haga? ¿Cómo voy a poder invertir? ¿Cuál va a ser el campo donde yo voy a producir? Y lo que está pasando hoy es que, por un lado, tenemos los movimientos sociales que impiden, como vos bien decís, en algún momento alguna inversión, y las empresas que en algún momento les falta la comunicación con ese sector. Y lo que termina pasando es un ejemplo claro como el que pasó con la sub-short. Vos tenés una inversión para hacer con empresas noruegas, PartyPF, Shell, etcétera, que quieren invertir. Tienen un capital para poner en Argentina y por un amparo esas inversiones se frenan nueve meses. Hago un paréntesis para una opinión personal. Yo creo que sí genera un daño sobre el ambiente. Pero supongamos, corramosnos de ese lugar. Si nosotros en Argentina, para el próximo gobierno, no le establecemos reglas claras, tanto a las empresas como a los ambientalistas, las inversiones de este país van a permanecer de forma inestable. Por lo cual, si la salida es a través de Vaca Muerta, si la salida es a través de la minería, si la salida es a través del agro, lo que le falta a este modelo, y lo que te viene a exigir Escazú, es un piso de predisibilidad. Hoy, un diálogo entre una empresa y unos activistas ambientales es imposible. Porque, por un lado, la empresa dice, yo hago el esfuerzo suficiente para poder informar y a ti partícipe. Y los ambientalistas y la gente que le interesa las acciones sobre su territorio terminan creyendo que no participan demasiado. Y tenemos un conflicto social. Cuando existen estos conflictos sociales, tiene que aparecer el Estado. Y ahí es otro punto clave. Estas cuatro cosas que trae Escazú acá, si uno las traduce, tienen dos palabras. Las repito, ¿no? Información pública, participación pública, acceso a la justicia ambiental y protección de los activistas ambientales. Si uno lo traduce, esto tiene dos palabras claras. Derechos humanos y democracia. Está clarísimo. Esperá, porque esto es un punto clave. Y ya te he dicho. En este punto, es decir, cuando existen candidatos como Milley, o existen situaciones en diferentes países como Bolsonaro, Marine Le Pen, con las situaciones en Italia, España con Vox, son situaciones que ponen en crisis cómo tenemos que vivir en nuestra sociedad. Y ponen en crisis la democracia. Entonces, en este punto, la solución que plantea el ambientalismo no es menos democracia. Es todo lo contrario. Lo que te pone en crisis es nosotros tenemos que tener mejor calidad democrática para poder impactar en el desarrollo. Y el desarrollo tiene que venir de las tres miradas. La económica, vinculada al desarrollo. La social, vinculada a la inclusión. Y después en la ambiental, vinculada a que los recursos naturales que tenemos actuales les queden a nuestros hijos en el futuro. Y por qué... Bueno, ahí preguntame y después te concluyo. Bueno, pero justamente, déjame para... Te estoy siguiendo todo lo que estás diciendo. Buen día, mi nombre es Alejandro. Bueno, yo te quiero preguntar. Vos me estás planteando entonces que vaca muerta puede existir. Podemos explotar vaca muerta. Supuestamente tenemos para varios años. Podemos explotar el litio al mismo tiempo que podemos implementar los acuerdos de escaso. O sea, el tema de dialogar con ambientalistas y ser estos proyectos viables. ¿Ese es el planteo tuyo? Absolutamente. Pero este es el planteo internacional que se discute en el ambiente. De acuerdo. Que nosotros tenemos que lograr que el Estado sea el que genere el puente entre las empresas y entre los activistas. Pero para lograr ese puente tenés que cambiar el modelo productivo. Eso es lo que te estoy diciendo. Hoy estaban hablando recién cuando estaban antes de ingresar estaban hablando del tema de la devaluación. ¿Por qué se genera principalmente esto? Por la falta de dólares. ¿Y por qué nosotros no tenemos dólares en un momento tan grave producto del cambio climático? Porque por eso estamos atravesando según algunos cálculos la peor sequía de la historia argentina. Sí. ¿Cuándo nosotros tenemos nuestra economía? Una dependencia tan alta de los dólares del campo que en un momento donde entre los precios internacionales pero principalmente la producción que va a tener un 40% diferencial al año pasado es decir de cada 100 que producíamos el año pasado ahora tenemos 40 esos dólares van a bajar. En números concretos el campo el año pasado aportó 90.000 millones de dólares. Este año con suerte van a ser 75. Por ahí los números a veces agobian pero pongámoslos en reservas. Esos son 14.000 millones de diferencia ¿no? De dólares. Las reservas del Banco Central a la semana pasada estaban calculando que eran menos de 4.000 millones. Sí. Con suerte. Esto no tiene no tiene otro resultado que una recesión algunos cálculos y voy a ir comparando con economistas de diferentes lados Álvarez Ajís y Melconian hablan de no menos de 3 puntos. Algo un poquito más fuerte que la sequía del 2009 que la del 2019 Entonces ¿qué es lo que pasa puntualmente acá? Es que vos tenés una casa sin vidas porque en el momento que yo te digo que construí mi casa y no le puse vidas cuando tengo que cambiar la ventana o la puerta porque se me rompió lo primero que te va a decir un arquitecto es no toques eso porque se te cae ¿Y cuáles serían las vidas en este caso? En el tema del agro o la explotación vaca muerta ¿cómo se iría construir esas vidas? Los producidos que destinan una parte a lo social No a lo social al desarrollo nosotros tenemos que ver que esa plata que tenga tiene que ir invertida porque este es el famoso mal holandés que es el mal de los recursos naturales nosotros tenemos la desgracia y al mismo momento el beneficio de tener unos recursos naturales incomparables con casi ningún otro país creo que el otro que se puede comparar cercano es Australia y aún así tenemos mejores recursos naturales per cápita que ellos y que paradójicamente lo que pasa que nuestro país durante 60 años no se desarrolla porque cada vez que tiene una inclimencia climática o una situación forzosa termina pagando la propia sociedad ¿por qué? porque depende solo el poner los huevos solo en la canasta del extractivismo esa plata que entra ahí que es la que nos va a permitir salir de la crisis nos tiene que permitir salir con desarrollo ¿cómo puede ser que un país que crece al 10% como creció en el último tiempo Argentina suba al nivel de 40% pobreza? eso es porque la economía es absolutamente informal porque no se atacan las situaciones donde podemos formalizar situaciones de economía los planes sociales no importa no son esencialmente las discusiones cómo esa gente pasa la formalidad del trabajo cómo generamos un trabajo de calidad qué sectores desarrollamos ¿cómo puede ser que el sector más productivo que tenemos que es el campo le ofrecemos le ofrecemos permanentemente ventajas pausa en esta principalmente crisis creo que hay que acompañarlo al campo no hay que dejarlo tirado pero cuando la soja está a 600 el campo tiene que acompañar el desarrollo del país porque si no hasta el propio campo sufre cuando tenemos inclemencia porque le queremos exigir algo que el campo no puede dar estos 14 millones que le falta no se lo podemos porque no los tiene entonces ¿qué es lo que se produce? en recesión tenemos que generar un cambio en el modelo productivo que tenemos y no vivir solamente los recursos naturales porque eso se agotan tenemos que cambiar esa mirada vos hablás cuando empezamos entre los recursos naturales a explotar o que van a hacer una salida para nosotros del litio hay una discusión muy fuerte sobre si el litio tiene que ser extraído por las provincias o si tiene que hacer una empresa nacional donde el Estado decida cómo comercializar el litio dentro de esa discusión vos ves que algunos están diciendo bueno como el litio va a ser una de las de las salidas de este país va a traer muchos dólares ves que en alguno de los actores está diciendo cómo hacemos para volcar ese dinero en el desarrollo del país o en el desarrollo de ciertas regiones en primer lugar creo que sin lugar a dudas como el litio es el mineral estratégico del futuro por las baterías etcétera está claro que parte de esa extracción tiene que ir a la producción nacional para en primero porque es lo más sencillo que se me ocurre probablemente haya que trabajar con un experto de ese lugar a ver cómo ese ingreso se tiene que convertir en desarrollo pero la primera pregunta que es si tiene que ser una empresa nacional o las provincias yo no veo que haya dos tercios del congreso para cambiar la constitución ¿por qué lo digo? porque la constitución dice después del año 94 que los recursos naturales son administrados por las provincias por eso fueron tan importantes las elecciones de la semana pasada de Neuquén por Vaca Muerta y de Río Negro porque son fundamentales para el desarrollo del país por eso algunas provincias tienen una mirada un poco más fuerte sobre esto de las cuestiones de los recursos naturales porque son las que los administran el artículo 124 el 121 y el 41 nos establece como una guía de cómo va a ser eso por lo cual sería fantástico pensar primero con las provincias en conjunto con el país la empresa es un poco difícil pero te digo esto es un problema de las composiciones de las gobernaciones voy a ser muy rápido no les robo mucho tiempo pero es importante entenderlo porque tanto el peronismo como el radicalismo siempre han creído que los recursos naturales deberían ser del Estado Nacional Yrigoyen instauraba la idea que los recursos naturales son una figura estratégica para el país ¿cuál es la figura estratégica? bueno a través del YPF y el cuidado del petróleo para el Estado Nacional en la discusión en la discusión de la reforma del año 49 de la constitución del año 49 con el peronismo no había diferencias en ninguna parte del arco político el socialismo el radicalismo el peronismo la democracia cristiana que los recursos naturales corresponden al Estado Nacional no fue hasta el año 94 que por sus composiciones de gobernadores y las presiones que habían generado se modifica esa situación y los recursos naturales pasan a manos de las provincias por eso tenemos provincias que son más ricas y provincias que son más pobres y un país pobre perdón sí pregúntale sí lo último no sé si vos hablaste de que la cantidad el stock de recursos naturales va a ser menor en la próxima generación sí qué pasa con la luz y el viento no podemos generar ya que son casi infinitos no podemos generar ahí un stock de recursos ya sea materia energética no sé forrar la Argentina de paneles solares o de hélices para que nos den energía ¿es una utopía eso? no 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 absolutamente no creo Ale que vos estás dando en la tecla los servicios son un gran problema en nuestro país y nuestra y nuestra composición de nuestro modelo económico por lo cual la inversión en energías renovables son inversiones mucho más económicas esas inversiones estratégicas en diferentes lugares son lo que yo estoy hablando del cambio del modelo productivo mira la situación de lo que los economistas llaman los precios relativos de las cosas viste siempre nos dicen tenemos un problema en los precios relativos ahí hay una propuesta del ambientalismo que aporta cambiar el modelo el modelo productivo y ayúdala a ver cómo nosotros afrontamos esta crisis somos el país más barato en servicios y en transporte comparado con nuestros sueldos comparado con el ingreso que tenemos nosotros somos muy baratos en servicios y en transportes es decir si vos querés quién sabe cuánto paga ahí del uso de gas yo la verdad que no tengo ni idea qué pago no lo sé pero si quiero hacer en el horno ahora me pongo a hacer un asado o quiero poner una tapa de nalga puedo hacerla cuatro horas y no me va a afectar nada qué pasa con el transporte yo ahora quiero ir y me tomo 25.000 veces el transporte público no hay ningún problema porque no me afecta sobre mi economía el problema es que tenemos comparados electrodomésticos vestimenta en eso somos carísimos y somos carísimos en nuestras formas de pagar esto lleva a que vos pagues las zapatillas o la ropa o la vestimenta o algo para tus pibes en 12 cuotas y las casas las tenemos que ir a pagar en cash si nos ayudan alguna parte de nuestra familia con algunos dólares porque si no comprar una casa en este país es imposible yo pregunto ¿no es mejor ser baratos en zapatillas en vestimenta que es clave para los pibes y ser un poco más caros en servicios y en servicios públicos principalmente porque eso permitiría que cuando vos estás en tu casa apagues la luz te pongas un buzo cierres la canilla cuando te vas a lavar los dientes desde el ambientalismo estás cuidando el ambiente para lo que viene y desde la mirada económica y alguien yo puedo ahorrar en recursos naturales pero no puedo ahorrar en zapatillas si yo le tengo que comprar zapatillas al pibe para ir al colegio no tengo opción ¿me entendés? o sea estamos tan mal en la economía tan desalineados hemos desencajado todos los elementos de la economía que terminamos en este escalabro económico que es actualmente y el ambiente lo sufre el triple de su manera de la situación económica la verdad que tenés razón en todo lo que decís Facundo nos tenemos que ir a la tanda así que te agradezco estos minutos que nos diste un sábado al mediodía hablando sobre estos temas que a veces uno no los trata y deberíamos tratarlo más en los medios también te agradezco mucho por esta nota y te deseo un muy buen fin de semana muchas gracias Marcos Ale que tengan un buen fin de semana buen fin de semana